Nunca es suficiente para mi Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado en nada mi sentir Aunque me hace mal te quiero en ti Mi corazón está ya por tu amor ¿Y tú qué crees? Que eso es normal Acostumbrada está tanto al amor Que no lo ve, yo nunca he estado así Si por casualidad me ves llorar un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones vagabundas Que se dejan alcanzar Y no verás que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional, incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te regras con las noches Tendré historias que nunca tienen Y tú te verás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Aló, 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 baby Nunca es suficiente para mi Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado nada mi sentir Aunque me hace mal te quiero en ti Mi corazón está ya por tu amor Mi corazón está ya por tu amor Que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te regras con las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Tu cuquito Todo juego, brother Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones vagabundas Que se dejan alcanzar Y no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te regras con las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Tú te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Y no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Y no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional For the latest Latin remixes DJ Julio's Día de 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 Día Gracias por ver el video.